En Relaciones Peligrosas Mientras que la vida de Mauricio cuelga de un hilo Miranda revela a Patty su plan para defenderse ante la justicia Te quiero avisar que ya renuncié al Cervantes Y le confiesa a su amiga un gran secreto que la atormenta Necesito que me jures que no se lo vas a decir a nadie Relaciones Peligrosas Mañana, 10.900, por Telmundo